¡Hola! Codotrencito, Codotrencita, soy Codotrenso y hoy como ves en el título del vídeo te voy a enseñar a cómo conseguir alapras gratis en Pokémon Rojo Juego Verde Hoja y también sirve este tutorial para Pokémon Amarillo, Azul y Rojo Y bueno chicos, para conseguir alapras obviamente vamos a tener que ir al edificio, sí, vale, y después, vale, ya estoy en la planta baja, vamos a ir a la segunda planta por el ascensor Obviamente para algo está, ¿no? Para usarlo, bueno, ya estoy yo en la segunda planta, voy a tener que ir por este sitio, por aquí, vale, y ya día este teletransportador nos transporta a este sitio, a este magnífico sitio Donde hay una persona aquí atrapada que, vamos, nos va a dar, ¿vale? Gratis, literalmente, a unapras, no es como el vídeo que hice aquí, ¿vale? De cómo conseguir a Magica que nos costó 500 dólares, 500 PokéDólares, mirad, aquí nos dan a unapras Suscríbete, y nada chicos, aquí terminó obviamente el tutorial, espero que te haya servido y recuerda suscribirte y dejar tu me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto